El foro de la comunidad educativa se concentra hoy ante la sede del Instituto Navarro de Salud Pública, ya que el Departamento de Educación justifica muchas de sus decisiones respecto al plan de contingencia frente a la COVID en las directrices emanadas de este instituto dependiente del Departamento de Salud. A pesar de que ya se ha iniciado el curso, no ha habido por parte del Gobierno de Navarra ninguna intención de negociar con los agentes que componen la comunidad educativa, la adecuación de espacios alternativos, para poder así bajar las ratios con el objetivo de aumentar la distancia entre el alumnado. La distancia mínima interpersonal de un metro y medio o el espacio propio de 2,25 metros cuadrados no se respeta, especialmente en el aula de bachirato, donde la ratio es de 33 alumnos o alumnas por aula. El profesorado vulnerable, que padece diferentes patologías y ha solicitado una adaptación de su puesto de trabajo, en su mayoría todavía no ha obtenido respuesta y cuando la ha obtenido se le ha denegado cualquier adaptación. No se va a realizar un cribado serológico a todo el personal implicado. También demandamos que en caso de detectarse un contagio en el centro se haga la prueba PCR a todas las y los trabajadores que hayan estado en contacto con el caso positivo. Reclamamos el servicio de enfermería escolar en coordinación con el centro de salud en el que esté situado el centro educativo. Solicitamos que las mamparas para las aulas donde confluye alumnado de distintos grupos sea de metacrilato o un material que permita la visibilidad entre el profesorado y el alumnado. La utilización de mascarillas dificulta la comunicación. Así pedimos micrófonos para el profesorado que sufre problemas de voz y mascarillas transparentes con alto nivel de protección para todo el personal, especialmente para profesionales que atienden alumnado de corta edad y con necesidades educativas especiales. Estamos ante una crisis sanitaria que tiene fuertes implicaciones sobre la salud emocional del alumnado y del personal de los centros. El departamento debería proporcionar formación y un servicio de psicología clínica disponible para profesorado, alumnado y familias. Las aulas deberían disponer de purificadores de aire con filtro SEPA, así como sensores de dióxido y carbono para controlar el nivel de renovación del aire. Exigimos la sustitución del profesorado confinado en los casos en que sea muy complicada la teledocencia, educación infantil, educación física, etc. Más personal de conserjería para organizar mejores entradas y salidas y los flujos internos dentro del centro. El profesorado ha visto aumentada su carga de trabajo por la ausencia de refuerzos en este sector y en el de la limpieza. Demandamos un periodo retributivo para madres y padres con hijas e hijos afectados por el COVID o confinamientos preventivos, así como medidas de conciliación a nivel escolar y laboral. Por ello, instamos al Departamento de Educación a que implemente cuanto antes las medidas expuestas e inicie una verdadera negociación con todos los agentes constitutivos de la comunidad educativa. También, nuestro sistema educativo precisa de una negociación verdadera, no de meras reuniones explicativas para tomar medidas que salvaguarden la educación presencial y la igualdad de oportunidades. Gracias. Gracias. Gracias.